Un lugar lleno de color, sabor y mucha alegría. Así es el primer distrito frutícola de la región. Este sábado 10 de febrero, desde las 9 de la mañana, ven y goza del más variado y divertido Carnaval Luricochano 2024. Disfruta del pasacalle de comparsas y el gran concurso del carnaval en las categorías Zona Alto Andina y Zona Baño. Disfruta del Festival del Puchero, sabor luricochano. Más de 13.000 soles en premios. Artista invitado, Miss Latino Music Band. Y en el estelar musical, Romances del Perú. Luricocha te espera, ven en familia y amigos. Te invita la Municipalidad Distrital de Luricocha.